La Guardia Nacional cumple cinco años y su comandante, el general David Córdoba Campos, agradece su apoyo al presidente López Obrador. El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunirá con sus homólogos de China, Xi Jinping, de Turquía, Recep Tayyip, Erdogan y otros cuatro líderes mundiales que acudirán a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Luis Ignacio Lula da Silva, presidente brasileño, decreta una ley que establece que cada 19 de noviembre será el Día del Rey Pelé, porque en esa fecha, en 1969, el legendario número 10 del Santos anotó el milésimo gol de su carrera. Eugenio Derbez y Victoria Rufo se vieron cara a cara tras años de fuertes diferencias, con abrazo y foto. Fue el reencuentro por el nacimiento de su nieta Tessa, la recién nacida hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalai.